Máscaras y guantes tirados en las calles en distintos puntos de la ciudad capital afectan a ciudadanos y a recolectores de la autoridad de aseo. Así lo indicó el titular de la institución, Pedro Castillo, durante un operativo de basura en el corregimiento de Betania que realizó este fin de semana. Hacen un llamado a la población para que no realicen estas malas prácticas. Lo que queremos también es prevenir que no se nos dé una epidemia del dengue, el mosquito aéreo de allí, por eso estamos exhortando a toda la comunidad que saquen todos los enseres, todos los que tengan, un colchón viejo, una estufa, refrigeradora, que los saquen. Hemos traído en el día de hoy cinco carros rejillas, tres camiones volquetes, una retrocalgadora y nuevamente exhorto a toda la comunidad a que saquen sus enseres y que por favor tratemos de no estar tirando las mascarillas en las aceras, en las paradas. Es muy triste ver eso y que están afectando no solamente el ciudadano común, sino también nuestros recolectores. Así que yo pido por favor a toda la ciudadanía que seamos más responsables a la hora de tirar las mascarillas. Claro, con el tema del mosquito del Aedes aegypti, definitivamente, como lo acaba de mencionar el director de aseo, tenemos que ser responsables, tenemos que evitar criaderos. La Junta Comunera está permanentemente fumigando todos los sectores de Betania, tenemos aproximadamente seis meses de estar fumigando casi a diario. Sin embargo, lo fundamental es evitar los criaderos, que en sus casas sean responsables, tengamos pues esa cultura. Creo que el gobierno nacional y la autoridad de aseo y nosotros como Junta Comunera hemos sido muy enfáticos en el tema del manejo de estas mascarillas, de los guantes. Las mascarillas tienen un procedimiento que ya lo ha establecido el gobierno nacional para botarlos, para desecharlos, no pueden estar tirados en las aceras. Como se ha mencionado anteriormente, eso lo que produce es más contagios que los funcionarios de aseo que están haciendo una loable labor en toda la ciudad se contagien y tenemos definitivamente que evitar contagiarnos unos a otros.